¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, vamos a un nuevo programa, el desapego. Créeme que el desapego emocional es de las cosas más importantes para ser feliz y te voy a dar cuatro claves para que puedas tener deseos, pero no te apegues a ello. ¡Vamos allá! Bienvenidos, bienvenidas, estrellas de conciencia. Bueno, estoy súper contento que estés en este nuevo episodio del programa Estrellas de Conciencia. Sabes que estamos todos los días de lunes a sábado aquí en YouTube en vivo y luego lo subo en el resto de redes sociales. Y los domingos tenemos vídeo clase de Reiki en tu vida. Bueno, este tema es un tema que he decidido trabajar, es un tema profundo, por eso está muy bien poderlo trabajar en este formato de podcast, con tranquilidad, sin ningún tipo de prisa. Sabes que estos podcast intento que no duren más de 45 minutos, o sea que depende del día, depende del tema, depende de lo que me salga en ese momento, puede llegar a durar de 20 a 45 minutos aproximadamente, porque también me dejo un poco ir. Lógicamente tengo una estructura, pero si requiere profundizar en algo más, pues profundizamos. Y créeme de verdad que la gran mayoría del sufrimiento que tenemos en la vida es por el apego a las cosas, es por el apego a todo. Y no quiero decir que no sea humano y que no sea lógico incluso y que no sea racional. El apego en muchos casos es algo totalmente lógico, es algo totalmente racional, incluso es algo totalmente humano. Pero si no sabemos gestionarlo bien, nos va a llevar al sufrimiento sí o sí. Estas dos son verdades clarísimas. Igual que podemos decir que el apego es algo muy humano, si hay un profundo apego y no sabemos desapegarnos de las cosas, nos va a llevar al sufrimiento sí o sí. Entonces, aquí os voy a poner diferentes ejemplos, pero cuando hablamos de apego, hablamos de apego, muchas veces se habla del apego a las relaciones de pareja o a las relaciones, pero el apego va mucho más allá de eso. O sea, uno puede estar apegado a sus relaciones, pero puede estar apegado también a su vivienda, puede estar apegado a su trabajo, puede estar apegado a muchísimas, muchísimas cosas y tenemos que ver cómo podemos gestionar eso y para poderlo gestionar lo tenemos que entender de manera profunda. No solamente ir al diccionario, definición de apego o de desapego, qué es lo que dice, sino todo lo que conlleva. ¿Y qué tienen que ver, por ejemplo, también los deseos con el apego? ¿Y de qué manera podemos afrontar los deseos en relación al apego? ¿Cómo puedo desear sin apegarme? ¿Es posible desear sin apegarme? Bueno, pues todas estas cosas vamos a ir viendo. Si todavía no estás suscrito o no estás suscrita al canal, ahí en YouTube vas a ver el botón de suscribirte, dale a suscribirte y a campanita para que no deje de avisarte YouTube, si no, no te avisa. Y si estás en alguna otra red social, cuando lo terminas de ver, ven a mi YouTube porque hay muchísimo, muchísimo contenido. Además, allí lo tienes todo súper ordenado. Dale a suscribirte y a campanita para asegurarte de que te llega todo. Entonces, bueno, estas enseñanzas que os comparto hoy, profundizo mucho más en ellas también en mis libros, como por ejemplo en espiritualidad, en tocar el cielo. Pero sabes que, aparte de las enseñanzas de Reiki en tu vida, que son unas enseñanzas del Reiki tradicional japonés muy profundas, lo complementamos con mi saga de libros. Porque me di cuenta que si empezaba a hablar mucho de según qué temas en mis clases de Reiki tradicional japonés, no nos daba tiempo. Dejábamos de trabajar cosas del Reiki tradicional japonés para poder trabajar otras cosas que son muy importantes a nivel espiritual y desarrollo personal, pero que no van directamente relacionadas. Por eso la saga de libros. Por eso os insisto mucho, tanto los que tenéis la saga, es ideal que lo complementéis con la formación de Reiki en tu vida y los que tenéis la formación de Reiki en tu vida, lo complementéis con la saga. Este es un tema que hablo de manera profunda en varios volúmenes, pero hoy también vamos a hablar de una manera muy interesante y vamos a profundizar todo lo que pueda en este podcast. Primero de todo, tenemos que entender que desapego no es renuncia. ¿Sí? Primero te empiezo por definir qué no es desapego, porque aquí hay mucha confusión también. Ponerlo, por favor, ahí entre comillas, tanto los que estáis en el vivo como después en la grabación, poner desapego no es renuncia. Muchas veces pensamos que desapegarnos de las cosas es renunciar a algo y no. Tú puedes desear algo, tú puedes preferir algo, pero con desapego. ¿Por qué hay una confusión? Y vas a ver de por qué viene esto. Porque muchas veces hay personas que desapegan o se asocian el desapego con la renuncia de algo. Porque si tú renuncias a algo, es más fácil que te desapegues. Pero ese no es el camino que yo os enseño, el camino de disfrutar de las cosas de la vida, el camino de una espiritualidad de no lo más fácil, sino lo que al final me va a llegar más realización. Te pongo el ejemplo. Imagínate que tú tienes relaciones de pareja o vas teniendo relaciones de pareja que, bueno, has tenido una, te ha funcionado el tiempo que te ha funcionado y ahora tienes otra. Y ahora tienes otra, pero en el lapso de una relación de otra has sufrido porque estabas apegada a la otra relación y ya se terminó, ya has estado sufriendo. Ahora imagínate, tienes otra relación, ya a lo mejor dentro de la relación ya sufres el apego porque tienes miedo de que algún día se termine y cuando termina la relación vuelves a sufrir porque estás apegado a la relación. ¿Cuál es la manera más fácil? Renunciar a las relaciones. Decir, bueno, pues yo ya está, renuncio a las relaciones porque no me salen bien, porque fíjate, el bogo sufro, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ese no es el camino que yo te enseño. El más fácil es la renuncia, pero yo te enseño a que profundices tanto dentro de ti, que conectes tanto con tu felicidad interna que te sepas desapegar de las cosas. Y eso no quiere decir que en un momento determinado no vayas a tener dolor, ¿eh? Porque una cosa, Gautama Siddhartha al Buda lo decía muy claro, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida muchas veces nos va a dar golpes y esos golpes nos van a doler, sí. Sean golpes físicos o golpes emocionales, nos van a doler, sí. Aunque seas el más espiritual del mundo y te trabajes más, ¿te van a doler los golpes? Sí, te van a doler los golpes porque el dolor existe en el ser humano, existe el dolor físico y el dolor emocional. Pero una cosa es que tú sufras un dolor y otra cosa es que te enganches de tal manera ese dolor que te esté generando un sufrimiento permanente. Eso es lo que hacemos cuando nos estamos apegando. Entonces, yo siempre te digo, oye, yo no te voy a invitar a que huyas del dolor porque el dolor en la vida lo vas a tener. Claro que lo vamos a intentar evitar, lógicamente, el dolor. Pero muchas veces va a ser inevitable. Lo que sí vamos a poder evitar si aumentamos nuestro nivel de conciencia y nos trabajamos bien interiormente va a ser el sufrimiento. Por eso te digo que cuando yo te hablo de que desapego no es la renuncia, te estoy hablando de que es un camino muy posible, pero no es el más fácil. Entonces, ahí cada uno escoge. Decirme, chicos, chicas, tanto los que estáis ahí en vivo como luego en la grabación, quiero vuestra interacción. Cuanto más interacciones, más se te integra todo, ¿sí? Entonces, ¿qué prefieres? El camino fácil y que te da menos realización o el camino más complicado pero que te va a dar más realización. Dime qué prefieres, ¿sí? Porque si afinas bien, incluso el camino aparentemente complicado cuando no estamos lo suficientemente entrenados se convierte en un camino bonito también. Entonces, primero de todos, tenemos que saber que cuando yo te hablo de desapego no te hablo de renunciar de las cosas. Y dos, ¿qué sería si tenemos que definir el apego de una manera o como mínimo el apego que te va a generar sufrimiento? El apego es solo la idea, o sea, solo que pienses en no tener algo ya te genera sufrimiento. Eso quiere decir que estás apegado en algo. No que ya no lo tienes, sino que incluso piensas que te puede faltar en algún día te genera sufrimiento. Y, lógicamente, si no lo tienes también te genera sufrimiento. Entonces, venga, esto lo vamos a abarcar desde cinco puntos que te he puesto al principio una frase para que veas el contexto de lo que vamos a hablar y vamos a afrontar el desapego emocional del de cinco aspectos diferentes. El primero de todos es el de prefiero esto, pero no lo necesito para ser feliz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tú puedes decir yo prefiero tener una relación de pareja, pero finalmente puedo ser feliz si no la tengo o puedo ser feliz en los lapsos de tiempo que no estoy teniendo una relación de pareja o puedo ser feliz si una relación de pareja me dura toda la vida o si me dura diez años y los disfruto, puedo ser feliz también. Lógicamente, luego cada uno va a tener sus preferencias. Claro que sí, pero uno tiene que enfocarlo desde el lugar de prefiero, pero no lo necesito para ser feliz. Y esto es adaptable prácticamente a todo. Te voy a hacer algunas preguntas aquí. ¿Tú qué prefieres? Si ahora te he puesto la... pero para que veas que lo podemos abarcar desde diferentes temas. ¿Tú qué prefieres? ¿Ir a un hotel con todas las comodidades o ir a un hotel donde no tienes tantas comodidades e incluso tiene algo de suciedad? ¿Qué prefieres ir? ¿Al de las comodidades o al de las incomodidades? Definitivamente, yo prefiero ir al de las comodidades. No tengo absolutamente ninguna duda. Una vez escuché una frase, creo que era de la línea Zen, donde decían que el maestro, por muy espiritual que sea, si tú le das a elegir entre el té caliente o el té frío, generalmente lo va a escoger caliente, lo va a querer caliente, ¿sí? Lo que, si se lo das frío, no va a maldecir el té y se lo va a tomar igualmente a gusto. ¿Entendemos eso? Eso es prefiero, pero no necesito, para sentirme realizado. ¿Prefieres ir a un restaurante donde hay una comida exquisita, donde los camareros te tratan súper bien, donde el menú es un menú muy rico, pero además con comida muy bien elaborada, de mucha calidad? ¿O prefieres ir a un restaurante más normalito? Yo prefiero lo mejor. Si puedo escoger, prefiero lo mejor. Y aquí no entramos porque uno podría decir, bueno, pero es que en el más normalito estoy más cómodo. Bueno, no, estamos hablando de que estés igual de cómodo en los dos. Los seres humanos vamos a tender a querer aquello que nos mejora nuestra vida. ¿Prefieres tener más dinero sobrante o menos dinero sobrante? Pues a mí, si me dan a elegir, prefiero tener más dinero sobrante que tener menos dinero sobrante. Lo que tenemos que tener la capacidad de ser felices, aunque te toque, en vez de en el ejemplo que te ponía, dormir en un hotel súper bueno, te toque dormir en un hotel regular. En uno de mis volúmenes, creo que es en Tocar el cielo, te hablo de ello. Te hablo que yo he experimentado dormir en hoteles muy buenos y también he pasado épocas donde he dormido en hoteles que me costaba hasta quitarme la ropa porque las condiciones no daban para más, de las sábanas y de todo, ¿sí? Y lógicamente, si lo hubieras sabido, quizás hubieras cogido otro, pero tenía que ir por el precio, es decir, en lugar de yo escoger el hotel, el hotel me escogía a mí, que esa es una de las cosas que os digo. Uno tiene que trabajar en su vida para intentar escoger él, porque eso es la libertad. Si yo puedo escoger el hotel, mejor que el hotel me coja a mí porque no tengo otro presupuesto para hacer, ¿no? Pero incluso en esas situaciones he sido feliz también. No me ha quitado la felicidad tener que dormir en según qué hotel, porque he estado alineado con mi propósito, he estado alineado con lo que me tocaba hacer. Incluso algunas otras veces que he dormido en mejores hoteles y no estaba alineado, no he sido tan feliz en esa época de la vida. En el momento del hotel he estado más cómodo, lógicamente, pero no he sido más feliz. ¿Con esto qué quiere decir? Que si somos capaces de conectar con esa felicidad interna que tenemos, no nos vamos a pegar a tener lo mejor en cada lado. O sea, que una de las claves del apego es prefiero, pero no necesito, para ser feliz. Pero no lo renuncio. Si puedo elegir en mi vida, elijo. Entonces, porque esto es súper importante que se entienda, si asocias la felicidad a poseer, puede ser, si no estás alineado, si no estás alineado, puede ser que cuanto más poseas, más feliz llegues, más infeliz seas. ¿Por qué? Porque al no estar alineado y al apegarte a las cosas, vas a estar, si tienes mucho, vas a estar sufriendo por proteger ese mucho, por si algún día lo vas a perder. ¿Sí? Y eso pasa. Conocemos gente realmente muy pudiente en todos los sentidos y que son muy miserables y que no viven bien. ¿Por qué? Porque no están alineados con su esencia, es decir, han conseguido abundancia, pero no están alineados con su esencia. Pero esto no nos tiene que llevar al engaño porque hay otras personas que entonces dicen, bueno, pues si el poseer mucho me puede traer infelicidad, el poseer poco me va a traer felicidad. Mal. Tampoco. El poseer poco, si no estás equilibrado, te va a traer infelicidad también porque la felicidad no está en poseer o en no poseer sino está en conectar con tu esencia, con la fuente. Entonces, por eso que siempre os digo que uno puede decidir poseer todo lo que quiera en la vida. Los deseos, ahora vamos a hablar en el segundo punto de los deseos, pero los deseos no son malos. Siempre y cuando uno esté alineado y siempre y cuando uno no esté apegado a eso y pueda ser feliz con eso o sin eso. Venga, vamos al segundo punto desde el que lo quiero abordar, el desapego, porque los deseos aquí tienen un muy buen un muy buen papel que jugar. Los deseos, lejos de lo que puedan, de lo que nos hayan querido hacer entender según qué disciplinas espirituales, los deseos son buenos. Siempre y cuando sean deseos, lógicamente, que no dañen a nadie, ¿verdad? Y que no te dañen a ti tampoco. Pero los deseos son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque te dan la posibilidad de expandirte, te dan la posibilidad de crecer. Pero yo te diferencio entre tres tipos de deseos. Que unos, si están muy enfocados en estos deseos, te van a generar más apego. En cambio, si te enfocan más en otro tipo de deseo, no te van a enfocar, no te van a generar tanto apego. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de ellos, pero te diferencio entre deseo puramente egoico, ¿sí? Deseo puramente egoico, ponlo ahí, por favor, si puedes anotar, si estás en un lugar donde puedes comentar, pon ahí deseo puramente egoico. El segundo que le llamé deseo correcto y el tercero que le llamé deseo divino. Entonces, el deseo puramente egoico es el que más difícil te va a hacer que estés desapegado. Porque es un deseo donde principalmente uno piensa en uno mismo, que no está mal pensar en uno mismo, ¿eh? Pero ahora vamos a ver qué manera se puede hacer mejor para que no nos genere apego. cuando tú estás pensando únicamente en tu propio beneficio, asocias ese beneficio con tu bienestar de manera directa o asocias ese, tu ego, todo este proceso es subconsciente, pero tu ego asocia ese beneficio con él mismo, con lo cual el ego tiene miedo de perder ese beneficio porque entonces piensa que va a perder, que va a desaparecer, que va a morir el ego. ¿Deseo egoico qué sería? Imagínate cuando uno va a vender un producto a alguien y quiere vender el producto a toda costa sin preocuparse demasiado si el producto le va a hacer un bien a la otra persona o no, ¿sí? Eso sería un deseo puramente egoico. Yo quiero vender el producto porque me va a dar una comisión o porque me va a hacer tener más prosperidad a mí o porque simplemente me va a hacer llevar el dinero a casa y mira, si esa persona utiliza el producto si no lo utiliza si le va bien si no le va bien a mí me trae sin cuidado. Eso es un deseo puramente egoico. Esos deseos son los más difíciles de desapegarse porque están incrustados en la personalidad del ego no de tu esencia sino del ego y son los que más sufrimiento van a generar también. O sea, cuando buscamos de desapegarnos lo que buscamos es liberarnos del sufrimiento no simplemente por decir no, yo vivo sin desapego o yo vivo desapegado de las cosas o yo no me apego. No lo buscamos para decir que guay yo no me apego lo buscamos para que nos evite el sufrimiento. ¿Verdad? Entonces, el primer deseo que es en el que se diferencia de los otros que únicamente piensas en ti y haces alguna acción concreta únicamente pensando en ti ese tipo de deseo tarde o temprano te va a generar apego y sufrimiento. Luego tenemos el segundo deseo que le he llamado el deseo correcto. Le he llamado correcto porque en el ejemplo que os estaba poniendo antes es un deseo que nace también desde el ego pero ya no tiene tanta ya no se deja impregnar tanto por el ego sino hay una parte más de corazón. En el ejemplo que te ponía del vendedor imagínate un vendedor que se dedica a vender pues yo que sé aspiradoras pues le vende la aspiradora a alguien y se preocupa porque esa persona vaya entienda muy bien cómo funciona la aspiradora se preocupa también para ver si esa aspiradora le conviene a esa persona o a lo mejor según la casa que tiene pues le conviene más un robot o cualquier cosa es decir aquí ya en este deseo correcto hay en este vendedor la clara idea sí de vender la aspiradora pero al mismo tiempo la clara idea de poder ayudar a la otra persona es decir que esa aspiradora le vaya a ayudar y le vaya a hacer servir y en un momento determinado pues si luego le tiene que dar apoyo o lo que sea entonces ese deseo correcto es más fácil desapegarse de él porque ya empieza a tener un punto de corazón y cuando nos acercamos aquí te voy a diferenciar entre tres cosas ego corazón y esencia ¿sí? es una manera de explicártelo no quiere decir que sea la única pero el ego sería únicamente pienso en mí el corazón pienso en mí porque hay parte de ego en mi personalidad pero también ayudar el otro y luego tenemos el deseo que llamo divino el deseo divino ¿cuál es? es un deseo donde la acción o la consecución de algo hay algo mucho mayor que te mueve a ello hay algo donde ves de manera clara que también contribuye a un bien común es decir no es solamente me beneficio yo y se beneficia a otra persona sino también está habiendo un bien común en la humanidad ese es el deseo divino entonces el deseo divino hay que enfocarlo también desde el equilibrio de uno mismo porque si no incluso hay deseos divinos o aparentemente divinos que están camuflados y son deseos egoicos te puedo poner ejemplos cuando por ejemplo uno tiene lo que podría ser un deseo divino ¿no? cuando alguien por ejemplo colabora con una ONG o colabora con ya sea de personas ya sea de animales y colabora con esa ONG o con cualquier otra entidad y lo hace desde el corazón para una contribución al mundo pero sin señalar a otros como enemigos es decir yo soy el bueno porque contribuyo en esa ONG y estoy favoreciendo al mundo pero tú eres el malo porque no contribuyes ahí se está metiendo el ego incluso en un deseo divino por eso muchas veces hablamos del ego espiritual ¿no? porque el ego tiene la capacidad de camuflarse incluso en eso que parece muy muy espiritual entonces cuando hay un fuego interno que te mueve porque esto es lo que se diferencia con con los otros deseos con el deseo bueno y el correcto cuando te mueve un fuego interno muy poderoso por dentro para tomar una acción de y que genere un resultado generalmente es un fuego divino sobre todo si se mantiene en el tiempo porque uno en un determinado momento puede tener una fuerza interna grande pero esa fuerza interna grande se va rápido entonces quiere decir que era la fuerza del ego que estaba ahí pero cuando hay un deseo divino ese fuego interno permanece permanece en el tiempo te pongo un ejemplo puedes no sé si alguna vez has visto o ha sido hay una maestra que se llama Amma que es una maestra de la India que ella da abrazos ¿sí? ella da abrazos lo que hace es darte abrazos y traspasarte un poco su energía su darshan como lo quieras decir entonces hay mucha gente que le sigue de muchas partes del mundo entonces ella en diferentes ciudades lo que hace agarran un cogen un pabellón y en ese pabellón deportivo o un lugar donde quepan mil mil y pico personas o dos mil o tres mil depende del lugar que vaya pues está dando abrazos y tú vas con un ticket decirme si alguien conoce a esta maestra a Amma o alguna vez ha ido incluso a algún evento de Amma entonces ella por ejemplo lo que hace es ir dando abrazos yo estuve un año y agarré mi ticket y estaba fascinado viendo como ella ya llevaba diez o doce horas dando abrazos y con una sonrisa de labio a labio de incluso no paraba ni para comer le daban como algunos frutos secos creo o algo y ella iba comiendo lógicamente ahí hay un fuego interno que no tiene nada que ver con el ego no tiene nada que ver un fuego interno que le hace aguantar más horas de lo que aguantaría cualquier ser humano y un año tras otro tras otro tras otro tras otro ¿por qué? porque hay un fuego interno que va más allá de la personalidad de uno sino es una conexión fuerte con la fuente con la divinidad y hace que uno pueda sobrepasar límites insospechados bueno pues normalmente ese deseo es el que te va a generar más felicidad y te va a generar más desapego también porque es un deseo divino es un deseo de la fuente entonces la fuente sabe claramente que cuando está está y cuando no está no está ¿sí? muy bien entonces para cerrar este punto 2 y vamos a ir al 3 4 y 5 no consiste según como yo entiendo la espiritualidad según como yo la enfoco respeto que otras líneas las puedan enfocar de otras maneras pero como yo enfoco la espiritualidad no consiste en reprimir los deseos consiste en desear pero ser feliz en el proceso de creación a ese deseo bueno esto es para que lo anotéis también y lo pongáis entre comillas no consiste en reprimir los deseos consiste en desear y ser feliz en el proceso de creación hacia ese deseo porque entonces no habrá pego porque si tú estás enfocado en el proceso disfrutas el proceso y eres feliz en el proceso la consecución de ese deseo será la guindita del pastel pero no será el pastel el pastel será el proceso de felicidad de realización del ser decirme si ha quedado claro por favor esto anotármelo ahí por eso siempre os digo que es tan importante cuando tú vas a tú deseas algo en tu vida que te enfoques en el proceso y no tanto en el resultado porque si estás constantemente pensando en el resultado y no disfrutas del proceso puede ser que a fuerza consigas ese resultado pero ese resultado si tú no has disfrutado del proceso y viene directamente del ego puede traer sufrimiento en cambio si tú deseas algo de corazón pero el camino hacia la consecución de ese algo lo disfrutas ya has entendido ya estás realizando lo que es la vida que es disfrutar del camino la vida no es conseguir nada la vida es el proceso de creación de los seres humanos pero tu esencia tu ser disfruta del proceso de creación y claro que como seres individuales claro que como nuestra parte de ego tenemos queremos la consecución de ese deseo claro que sí pero la vida pasa por el camino por el proceso porque si no se convierte en un pozo sin fondo yo lo he experimentado eso hasta los 34 años de mi edad cuando empecé a trabajar prácticamente en todos los trabajos que entraba me ponía unos objetivos y con mucho trabajo porque yo no he sido de los que he conseguido los objetivos con un chasquido de dedos con mucho trabajo terminaba cumpliendo esos objetivos pero luego me daba cuenta que el objetivo no me hacía feliz lo que había cumplido no me hacía feliz y en el camino tampoco lo había disfrutado mucho había sido a fuerza empujón forzando claro que requiere esfuerzo pero por eso te digo esfuerzo es una cosa y forzar es otra y me pasaba en cada lugar que iba terminaba cumpliendo los objetivos para darme cuenta de que luego me sentía vacío porque el tema no estaba en ir llenando con objetivos externos sino estaba en realizar mi esencia el ser hasta que eso me trajo un problema de salud y entonces hice una perspectiva diferente de la vida estuve profundizando en mi trabajo y me di cuenta que claro que puedo seguir teniendo objetivos claro que es sano tener deseos pero lo verdaderamente determinante es profundizar en el camino si a mí si yo hubiera tenido esta enseñanza que te estoy dando a los 18 años hubiera dicho wow lo que pasa que las enseñanzas nos llegan cuando nos llegan ¿verdad? no cuando no cuando no antes sino nos llegan justo en el momento preciso y el universo sabe lo que está haciendo no se está entrenando hasta que la enseñanza tiene que llegar ¿no? pero me hubiera gustado que alguien me lo hubiera me lo hubiera dicho muy bien venga vamos al enfoque 3 al punto 3 que quiero enfocar el desapego emocional tienes que activar tu amor profundo por ti si activas el amor profundo por ti te hará que no lo estés anhelando constantemente fuera en personas o en cosas porque muchas veces pensamos que el amor lo estamos buscando solamente en personas pero no no el amor lo buscamos en cosas también confundido subconscientemente cuando alguien está en un problema importante de su vida y en lugar de y no a lo mejor no tiene las herramientas para mejorarlo no sabe cómo hacerlo y se pone a beber ¿qué está buscando con el beber inconscientemente? está buscando sentirse bien y para sentirnos bien tenemos que conectar con nuestro propio amor no hay manera de sentirnos bien cuando si no conectamos con nuestro amor por eso una de las indicaciones claras que te están dando cuando Javier ¿cómo sé si estoy conectando con mi amor? cuando te sientes bien cuando te sientes mal estás conectando con el miedo entonces ahí en ese momento cuando te sientes bien tienes que grabarlo en tu subconsciente para repetir eso que te hace sentirte bien y que es saludable lógicamente no la copa de no las copas claro que cada uno puede hacer lo que quiera y ver lo que quiera pero yo siempre te voy a empujar a que te sientas bien de manera natural no de manera con químicos entonces en el momento que tú asocias que estás haciendo algo en tu vida y te siente bien y es sano pues eso tienes que repetirlo cuantas más veces posible porque te está indicando que eso te está conectando con tu amor en cambio cuando tú tienes un proceso de pensamientos o cuando tú estás haciendo algo que te hace sentir mal también tienes que observar porque eso si lo repiten mucho te va a desconectar de tu amor porque cuando uno se siente mal es porque está conectando con el miedo cuando se siente bien es porque está conectando con el amor así que activa tu amor profundo porque si activas tu amor profundo te hará que no lo estés buscando constantemente fuera y te hará preferir las cosas pero no estar apegados a ellas sean relaciones sean personas sean cosas vamos al cuarto tienes que estar observando constantemente te he dado ya una pincelada en este tres cómo te estás relacionando con las cosas y con las personas desde qué lugar te estás relacionando por eso es tan importante la autoobservación es decir el cuarto punto sería autoobservación porque en el momento que tú te empiezas a autoobservar y te das cuenta que te estás relacionando con algo con excesivo apego a partir de ahí como ya te estás trabajando bien y tienes tu suficientemente luz lo que creas es una distancia emocional que no tiene que ser física tampoco no tiene por qué por qué ser física mirar y esto trabaja diligente y honradamente es uno de los principios de Reiki ser humildes con nosotros mismos yo cuando llevaba cuando llevaba ya trabajando de maestro de Reiki cinco años o seis o siete no, ya había siete que empecé a grabar mis primeros vídeos llevaba siete años fue en el año dos mil sí, seis o siete años bueno, no me hagas caso de los años pero seis o siete aproximadamente seis o siete años trabajando de maestro de Reiki había iniciado a miles de personas y sí que había compartido mucho contenido pero sobre todo lo había compartido a nivel de escritos en blogs en revistas colaboraciones y tal pero a nivel de vídeos fue en el año 2016 bueno, yo estaba muy trabajado interiormente y había acompañado a muchas personas pero me di cuenta de una cosa muy clara que subía vídeos y estaba apegado a si la gente los veía mucho si los veía poco si gustaba si no gustaba tenía apego a eso me tardó unos meses en darme cuenta entonces fíjate que tenemos que ser muy honrados con nosotros mismos porque en el transcurso del día y en el transcurso de la semana y del mes si nos auto observamos nos vamos a dar cuenta cómo nos estamos apegando a cosas porque tenemos un ego también y el ego es nuestra personalidad y la necesitamos entonces el ego tiende a apegarse el alma tiende a ser feliz sin el apego y el ego necesita el apego para ser feliz por lo tanto cuanto más estés conectado a tu alma más feliz serás sin apegarte de las cosas entonces en esto que os estaba contando Javier cual maestro ya llevaba cinco años o seis formando a gente se estaba pegando por unos likes o por una serie de cosas hasta que me di cuenta y me dije Javier ya está ya está te estás apegando entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? porque hubo un momento dos, tres meses que estaba pensando más mi atención estaba más en los likes y en las visualizaciones que en la entrega a la hora de compartir el contenido claro que estaba compartiendo el contenido pero mi mente donde estaba en el deseo correcto que te he dicho antes porque era una ayuda para mí y una ayuda para los demás pero había una parte importante de ego cuando dije Javier esto lo tienes que entregar desde el deseo divino el deseo divino que es que tú te enfocas en el proceso compartes el mejor contenido que tengas lo mejor que puedas cada día lo entregas todo lo das todo y el resto lo dejas en manos de Dios o del universo claro que si me preguntas Javier ¿qué prefieres? ¿que te vean mil personas en un vídeo que subes o prefieres que te vean 50.000? lógicamente te voy a decir que 50.000 ¿por qué? porque sé que puedo ayudar a más personas y estoy aprovechando más el trabajo que estoy haciendo por lo tanto prefiero pero no necesito entonces tenemos que estar auto observando si yo fuera el que a los 5 años de ser maestro de Reiki o de 6 te dijera no Javier ya no se apega a las cosas me estaría engañando yo mismo no te estaría engañando a ti me estaría engañando yo mismo y no estaría dándome pie a poder evolucionar Javier a día de hoy todavía se apega a cosas claro que sí pero cuando se da cuenta lo observa y se da cuenta que se apegó es miedo es miedo a perder esto es miedo a no tener lo otro y entonces es cuando Javier se repite tu compromiso ¿cuál es el miedo? o el amor mi compromiso es el amor entonces ya como ya tengo un trabajo interno tengo la capacidad para en ese momento alejarme del miedo irme al amor que es lo que uno puede hacer cuando se trabaja de manera profunda lo cual no quiere decir que nunca vaya a sentir el miedo y nunca vaya a sentir el apego así que súper importante este cuarto punto observa cómo te estás relacionando con las cosas y con las personas y este quinto es súper importante también no enjuiciarte en el ejemplo o sea en todo este proceso cuando uno se observa te observas pero no creas juicio si yo por ejemplo en el ejemplo este que te estaba explicando os comparto ejemplos míos no porque tenga quien ya me conoce sabe que yo soy bastante introvertido en cuanto a compartir mi vida y experiencias mías pero yo sé que es una manera de explicarlo porque os ayuda a verlo mucho mejor ¿no? en este ejemplo que os estaba poniendo cuando yo observé y me di cuenta de que me estaba apegando a eso entonces con mucho amor y con mucho cariño porque ya tenía la capacidad de decirme las cosas con amor y con cariño me dice Javier ¿qué prefieres? ¿estar en el apego y en el miedo o prefieres estar en la confianza y en el amor y disfrutando del proceso? Javier prefiero eso pero en ningún momento hice un juicio sobre mí en ningún momento me dije ostras es que Javier encima llevas cinco años como maestro y te apegas a las cosas es que Javier es que estás enseñando el desapego y encima te apegas no no hagas esto contigo por favor no lo hagas porque si te empiezas a enjuiciar ¿qué pasará? que te estás yendo al ego ¿quién juzga el ego? ¿tú crees que Dios el universo o tu esencia tu ser te va a juzgar? no jamás te va a dar amor jamás te va a juzgar eso es mentira es una creencia errónea no hay un Dios castigador no hay un Dios que te juzga está el universo conspirando a tu favor de lo que vibras y a veces no vibramos en lo que tenemos que vibrar y nos atrae cosas que no queremos a nuestra vida pero no es que haya Dios ahí que te está castigando por algo que has hecho sino es tu propia vibración entonces es súper importante que cuando te observas que te estás apegando a algo a una situación a una cosa a lo que sea a una persona no te juzgues sino acéptate mi momento presente y felicítate si en ese momento que estás observando observando perdón que te estás apegando es un momento de hurra es un momento de luz porque has tenido la capacidad para darte cuenta eso quiere decir que estás despierto espiritualmente despierto espiritualmente no es que nunca te equivocas no es que eres el más perfecto del mundo nada no tiene que ver con eso tiene que ver que cuando erras en algo te das cuenta cuando tú decides ir al amor y te das cuenta que estás yendo hacia el miedo eso es despertar espiritual porque en ese momento estás teniendo la capacidad de llevar luz donde están las sombras ¿sí? dime por favor si te comprometes a cuando observes a tu mente pero claro primero tienes que observarla porque si no pero dime si te comprometes cuando te observes en tus relaciones en tu relación con las cosas con las personas dime si te vas a tratar con amor y te vas a decir gracias 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 porque me estoy dando cuenta de esto y me da la posibilidad de crear una distancia emocional de no apegarme tanto a esto dime si te comprometes por favor que sabes que os voy a leer bueno muchísimas gracias por estar aquí bueno sabes que me gusta enfocar el reiki siempre porque el reiki es un profundo camino de despertar espiritual en mi último libro en la sabiduría del reiki se titula la sabiduría del reiki precisamente por eso porque el reiki tradicional si empezamos a leer entre líneas lo que se dijo en los cinco principios de reiki usui tienen una profundidad increíble muchas de las enseñanzas del reiki tradicional incluso lo que se escribió en la piedra conmemorativa cuando se murió usui allá hay unas enseñanzas súper profundas y yo las desarrollo tanto en la sabiduría del reiki como en estas clases complementarias como en todas las enseñanzas que os doy por eso si estás aquí si vibras con lo que hago si vibras con mi contenido profundiza de verdad o sea y no te lo digo únicamente porque quiero que compren mis libros porque quiero que te apuntes a mis cursos claro que sí claro que lo quiero pero es porque estoy totalmente seguro que si te lo tomas en serio te va a ayudar a transformar la vida porque lo que yo comparto es precisamente lo que he hecho lo que yo he hecho ha sido invertir un montón de bueno invertir invierto o sea yo compro ni me descargo ni nada o sea compro aproximadamente y me leo unos 40 libros al año quizás de los 40 me termino leyendo 37, 38 porque si hay con algún libro que no conecto no me lo voy a meter a la fuerza pero aproximadamente leo e invierto en 40 libros al año aproximadamente en formaciones no te puedes llegar ni a imaginar lo que he invertido en formaciones solamente en Reiki miles de euros y en maestrías ¿por qué? porque cuando de verdad queremos algo tenemos que ir a por ello y cuando profundizamos en ese algo es cuando está la realización y aquí simplemente te quiero puntualizar porque de verdad que con esto os quiero ayudar os quiero ayudar si no para mí lo más cómodo sería ni siquiera decirlo porque nos encontramos con algunas personas que os limitáis muchas veces a es que no puedo no me va bien económicamente oye pues haz el esfuerzo ahorra hay personas en Reiki en tu vida con situaciones de todos los tipos hemos tenido personas con ingresos muy bajos o prácticamente sin ingresos que se han buscado un trabajo extra que han hecho las mil y una porque estaban totalmente comprometidos así que lo normal en el mundo cuando alguien cuando tú dices que no puedes por dinero ¿qué te suele hacer la mayoría de la gente? te da una palmadita y te dice ay sí pobrecito si yo te hiciera eso quizás te sentaría un poco bien pero no te ayudaría para nada no te ayudaría para nada porque lo que de verdad te va a ayudar es que expandas tu mente es que entiendas que eres capaz de mucho más de mucho más de lo que a día de hoy porque muchas veces tenemos el no no puedo hacer esto yo te propongo que te preguntes cómo pero ya no con esto ahora ya no te estoy hablando de mis cursos ni te estoy hablando de mis libros cuando tú quieres algo en lugar de decirte no puedo cambia el no puedo por cómo voy a hacer para poder anotarlo ahí porque esto también no estaba previsto y no tiene nada que ver con el desapego pero apunta ahí cuando tu mente te diga no puedo esto en lugar de decir no puedo pregúntate cómo voy a poder porque no te estoy diciendo que te salga la respuesta en un chasquido pero qué va a pasar qué pasa del papel de no puedo de limitación a el papel de preguntarte cómo vas a poder simplemente esa pregunta te pasa de la víctima al empoderado sólo la pregunta y hazte la varias veces y luego evidentemente piensan cosas y todo pero de momento dime si te lo vas a preguntar porque yo me lo hago conmigo mismo Javier algunas veces también suelta en su cabeza no puedo pero cuando me doy cuenta si me doy cuenta rápido me pregunto vale Javier cómo vas a poder para esto y si te lo preguntas un día tras otro un día tras otro y trabajas por ello y estás comprometido te aseguro que con la gran mayoría de cosas que piensas que no puedes vas a poder si no decirme algunos si estáis escuchando este audio de los que estáis en la formación de Reiki en tu vida decirme si a veces no ha sido desafiante hacer la formación pero habéis terminado habéis podido al final porque cuando de verdad uno se mete y profundiza se da cuenta de que puede mucho más de lo que de lo que se piensa que puede y Javier no va a ser de los que te va a dar palmaditas en la espalda y te va a decir pobrecito Javier te va a empujar a que te hagan la pregunta de cómo voy a poder bueno sin más te mando un súper 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 abrazo muchísimas gracias por estar aquí recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora un súper abrazo un súper abrazo Gracias por ver el video.